He aquí el mar alzado en un abrir y cerrar de ojos de pastor. He aquí el mar sin sueño, como un gran miedo de tréboles en flor y en postura de tierra sumisa al parecer. Ya se van con sus lanas de evidencia su nube y su labor. A la sombra de un olmo nunca hay tiempo que perder. Crédula exquisita la oscuridad sale a mi encuentro. Mi frente abriga la corteza del pan que llevo adentro, cortado a pico sobre un pájaro inseguro. Y así me alejo bajo la acción del piano que me cose a las plantas precursoras del mar. Un ciervo de otoño baja a lamer la luna de tu mano, y ahora a mi orilla el mundo se empieza a desnudar para morirse de árboles al fondo de mis ojos. Mis cabellos se llenan de peces de penumbra y de esqueletos de navíos forzosos. Sin ir más lejos, tú eres fría como el hacha que derriba el silencio en la lucha entre el paisaje y su golpe de vista. ¡Más cuando el cielo exporta sus célebres pianistas y la lluvia el olor de mi persona! ¡Cómo tu hermoso corazón se traiciona! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!